Se trata de un proyecto cuyo financiamiento ya fue aprobado y que va a permitir la licencia para cuidar de padres y madres de niños enfermos con cáncer y otras patologías y que hayan sufrido accidentes graves hasta los 18 años. Es un proyecto de ley que fue propiciado por las oncomamás, las madres y padres de niños oncológicos, que hay un concepto de solidaridad en favor de los padres y madres de niños que tienen cáncer o que sufren accidentes graves. Estamos hablando de cerca de 5.000 niños potenciales beneficiarios de este proyecto de ley que opera como un seguro, como una licencia médica. Así que yo espero que lo aprobemos sin más dilación y por eso agradecemos que el gobierno le haya puesto urgencia.